Tarara, 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 tan Y ahí está robando cámara el maldito gusano ¿Cómo te detesto, gusanito? Pero bueno, vamos a empezar pelando revistas y vamos con la primera Y cantaba esa famosa canción de Simon & Garfunkel Porque una semana más de amor y una semana más de revistas Esta hermosa pareja, Banucci & Garfunkel Ahí vemos el titular de la revista Caras Dice, sellaron su amor en sociedad Y si vemos la foto, y si vemos la foto y los vemos ahí Los vemos ahí a Banucci y a Garfunkel Se los ve muy sellando el amor en sociedad En este caso, recordemos que ya lo sellaron en la cancha de River Ya lo sellaron en un jet privado Lo sellaron en Nueva York Y siempre con un fotógrafo cerca que esté ahí Para ver cómo ellos sellan su amor Está bueno que lo sellen Pero también está bueno poner un poco de enduido entre mano y mano Un poco de fijador Porque si no, solo sellador, es como jodida la cosa Así que hay que tener cuidado Chicos, yo sé lo que les digo Yo el otro día fui a una ferretería A una pinturería y le digo al tipo Escuchame, ¿me das un poquito de fijador? Y dice, me voy a fijar No, pero muy linda, muy linda pareja Les auguro lo mejor sobre todo Porque yo estoy empapelando mi casa con Banucci Entonces si ellos siguen un mes más Yo creo que puedo empapelar Porque ahora ya tenemos cuatro páginas Bueno, pasamos a revista pronto Pronto y rápido Pasamos a la revista pronto Tenemos a Susana Jiménez y a su hijita Y Susana, ¿qué dice? ¿Qué dice? Es raro, pero Mecha me llama para desearme feliz día del padre Y si, es raro Es raro, no te voy a decir que no Fede, es raro Es realmente raro Pero no es raro viniendo de Mecha No es raro viniendo de Mecha Que para Navidad, por ejemplo Le regala un huevito de Pascua a cada uno O también el 9 de Julio Mecha sale con un pomo Y moja, con un bombero loco Y moja a los vecinos O en los velorios te va a ir a un carnaval carioca Mecha, qué sé yo Todos los 29 la invita a Susana a comer ravioles Mecha es así Mecha es así, no se puede esperar Es mi hija, pero Mecha Dice Susana Pero bueno Pero bueno, es lindo Es lindo esta relación Pero es raro que te salude para el día del padre Ahora vamos a ver también Claro, encendí la Mecha Muy bien Luis Claro, qué pasó Llamó un Mimicha, una vecina de Mecha Mirá lo que te dice Es verdad lo que dice Susana Dice, soy vecina de Mecha Un día le pregunté la hora Sacó un termómetro Y me dijo jueves Esto es terrible Esto es muy bueno Bueno, ahí tenemos a Mimicha Y el talo que pasó así raudamente Por la sección, muy bueno No, quería decir que tenemos a Tevez Tevez que volvió para encontrarse con Brenda Ahí los tenemos Una hermosa foto de Tevez Y Brenda no Tevez solo ¿Por qué? ¿Qué pasa con este amor? Viene hace un mes este amor Y lo vienen anunciando Y yo ya he visto en todas las revistas Fotos de Tevez con la mamá de Brenda De Tevez con el hermanito de Brenda De Brenda con la hermana de Tevez De Tevez con el perro de Brenda Ahora, el día que encontremos una foto de Tevez y Brenda Ahí sí, te confirmo el amor Te confirmo el amor Todavía no hay Y ahora quiero que vean esta declaración Esta declaración que dice Luciano Dice Casi lo digo Suar me dijo que haga dieta porque estoy gordo Dijo ¿Quién dijo esto? Suar me dijo que haga dieta porque estoy gordo ¿Eh? ¿Quién lo dijo? Y ahí vemos la zapán De quien lo dijo Luciano Castro Luciano Castro No estás gordo Sos un galán Hay galanes maduros Bueno, hay galanes rellenos En este caso Serías vos No estás gordo No estás gordo Esto lo dijo en la cancha de boca encima Y a él le gusta mucho jugar al fútbol Y seguí No estás gordo Jugá Jugá al fútbol Luciano jugá Pero vas al arco ¿Eh? Es lo único Y no te la comas Y por último La última última Y me voy Belén Francese Belén Francese dijo Miren esta foto Dijo Tinelli me mira Me mira Lo dijo así Tinelli me mira con ojos de padre Dijo Belén Francese Pero mirá la foto Tenemos la foto de Belén Francese Belén Francese dijo Tinelli me mira con ojos de padre Y mientras desea Regañadientes Que esta sociedad Acepte el incesto Este fue El pelando revistas Del día de hoy Vamos A ver